Bueno, se ha confirmado que la constructora brasilera Odebrecht donó por lo menos 400 mil dólares a la campaña de Juan Manuel Santos el año 2010. Se supo que en el conocido Hotel Casa Medina, el norte de Bogotá, el equipo de la campaña Santos Presidente de 2010 se reunió con funcionarios de Odebrecht. Al parecer fue ese día en el que supuestamente se habría pactado el pago de 400 mil dólares de Odebrecht a la empresa Impresa Group de María Fernanda Valencia y su esposo Otto Rodríguez para la realización de dos millones de afiches con la imagen del entonces candidato Santos, hecho que el senador José Obdulio Gaviria pidió que se investigaran. Hoy el presidente Santos dijo que él no sabía nada, que él no se enteró de que Odebrecht donó 400 mil dólares a su campaña presidencial el año 2010. Yo con todo respecto no le creo. No le voy a expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor credad posible esta actuación inaceptable. Sí, claro. Pobrecito, tan inocente, no sabía nada. Todo se hizo a sus espaldas. Pido que lo canonice el Vaticano. Santos es el más grande travesti de la política latinoamericana. Llegó a la presidencia vestido de uribista y luego cambió de atuendo y ahora luce una primaveral traje de camuflaje de las FARC. Esa es la gran travesti de la política colombiana. El gerente de la campaña de Santos en 2010, Roberto Prieto, dice que sí, que a él los brasileros le dieron los 400 mil dólares para hacer afiches de Santos. Pero él jura que Santos no sabía nada. Sí, claro. Roberto Prieto aceptó que Odebrecht hizo aportes económicos a la campaña Santos presidente en 2010, pero no recibió el millón de dólares del que habla el exsenador Otobula. Yo lo reconozco. A mí me dieron, hay que contratar dos millones de afiches. Y yo, ¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht. Planteó, sin embargo, en entrevista con Blue Radio, que el hoy presidente de la república no tenía conocimiento de ese pago de 400 mil dólares. Yo lo que sí no puedo aceptar es que el costo político lo paga el presidente de la república porque ese, el presidente de la república, nada tuvo que ver, ni con eso, ni con nada de otra, con temas de dinero. Muy cómico. Se ve que es un buen amigo, ¿eh? Se ve que está dispuesto a ir a la cárcel para salvar a su amiguito Santos. Entre tanto, el expresidente Uribe pidió la renuncia de Santos y escribió el siguiente trino. ¿Cuánto más dinero tiene que sumarse de Odebrecht para que Santos renuncie? ¿Qué tal que hubiera sido Oscar Iván, se refiere a Zuluaga, candidato uribista en 2014, o en mis campañas? El presidente Santos apoya a su vicepresidente renunciante, Vargas Lleras. El próximo año hay elecciones presidenciales en Colombia. Es más probable que yo gane el Nobel de Literatura a que Vargas Lleras gane la presidencia de Colombia. En San Marcos Sucre, el presidente Santos agradeció el trabajo del vicepresidente Vargas. Yo estoy seguro que el vicepresidente está sintiendo eso que los portugueses y los brasileños llaman en portugués las saudades, que es un sentimiento entre alegría y nostalgia. Hizo un balance de los coscorrones que ha dado el vicepresidente. ¿Cuántos cocotazos le pegó el vicepresidente a usted durante todo este recorrido? Los únicos coscorrones que dimos fue a la corrupción, presidente. Y el presidente Santos, convertido en el tremendo juez de la tremenda corte de tres patines, explica cómo va a castigar él a los líderes terroristas de las FARC. Basta con que estos angelitos confiesen sus crímenes para que no vayan a la cárcel y cumplan sólo con leves trabajos comunitarios. Como ya se sabe, quienes hayan cometido graves delitos y ofrezcan verdad y reparación, tendrán restricción efectiva de la libertad entre cinco y ocho años y deberán participar en actividades reparadoras. Si ofrecen la verdad, pero lo hacen de manera tardía, esos años se pagarán con prisión efectiva. Y si no dicen la verdad, podrán estar sujetos a penas de prisión hasta de veinte años. En la tremenda corte de tres patines, ¿quién verifica que cada guerrillero terrorista esté diciendo la verdad? ¿Cómo es posible cotejar esas afirmaciones verbales con los hechos ocurridos tanto tiempo atrás? Entre tanto, y para ir a la publicidad, porque viene la gran Wendy Guerra, lo que sí que ha aumentado en Colombia es el cultivo de coca y la producción de cocaína. Un informe del gobierno de Estados Unidos reporta un alza de los cultivos de coca en Colombia situándolos en 188 mil hectáreas. Así lo adelantó el ministro de Defensa colombiano. Se va a reportar un total de 188 mil hectáreas en cocaína, en coca, hoja de coca. Y al mismo tiempo un aumento que es derivado de esas hectáreas en la producción potencial del país, en alrededor de 700 toneladas de cocaína pura por año. El reporte anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos será difundido este martes por Washington. El ministro de Defensa colombiano anuncia que Colombia produce 700 toneladas de cocaína al año que ha batido todos los récords como si fuera un mérito y como si él no tuviera responsabilidad alguna en el asunto. Bueno, después de tres minutos, me toca como siempre reportar la actualidad. Ahora, en Colombia el presidente Santos está en problemas porque se ha comprobado ya que la constructora brasilera Odebrecht donó casi medio millón de dólares a su campaña presidencial en 2010. Odebrecht no donaba dinero solo porque viese con simpatía al señor Santos, sino porque luego le cobraba ese dinero, claro, obteniendo millonarias obras públicas. Santos dice que no sabía que ese dinero entró a su campaña. Cuesta trabajo creerle, la verdad. Habría que ser muy candelejón para creer eso. Y Santos pide que lo investiguen, pero, sospechosamente, el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que tendría que investigarlo, dice que ya no, que ya caducó. Que pasados tres años, si cometieron irregularidades al recibir dinero por debajo de la mesa y no declararlos, ya ahora es muy tarde para investigarlo. Una proposición del magistrado del CNE, Armando Novoa, pidió abrir investigación a la campaña del presidente Santos en 2010. No adoptar esta línea de interpretación sería premiar el fraude y la falsedad que están contenidos en una decisión de ocultar información a la autoridad electoral con base en la cual la autoridad ordenó, por ejemplo, la reposición de los votos. Pero la sala plena del CNE decidió que el tiempo para investigar caducó porque ya pasaron los tres años. La sala debe considerar también otra interpretación sobre el tema. Y es que los tres años deben correr a partir del momento en que la autoridad electoral tiene conocimiento de las eventuales irregularidades en que se incurrió en una campaña electoral. Sin embargo, el presidente Santos pidió levantar esa prohibición en la ley. Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010, todas las cuentas ya están caducas y si se puede levantar esa caducidad. El Tribunal Electoral decidió no tener en cuenta ni la petición del magistrado Novoa ni la del jefe de Estado y por ahora no habrá ninguna investigación. Es un chiste, yo no le creo a Santos. Por supuesto que Santos tendría que haber sabido que Odebrecht estaba contribuyendo irregularmente con su campaña presidencial. Y por supuesto que no lo van a investigar porque en nuestros países la justicia no es del todo independiente y está casi siempre subordinada al poder político. Aquí el gobierno de Trump...